Parece que aparentemente no íbamos a tener simplemente un xenomorfo en Fortnite, que eso es otro tema, y simplemente quiero ver 80.000 imágenes de cómo un xenomorfo agarra un escopete y empieza a matar gente. Volviendo al punto, literalmente el día de hoy, pues sí, el día de hoy para mí, se ha sacado pues un anuncio, han anunciado un nuevo juego de Alien, un nuevo juego de los xenomorfos, y uno de mis antagonistas favoritos de las películas de los 80 han podido sacar un nuevo videojuego, que es exactamente Alien Fireteam. Bien, básicamente podemos llegar a ver pocas cosas de este videojuego en el SAE, muy poquito, simplemente lo han anunciado para que lo tengamos en cuenta para este año, supuestamente. Así que sin más, empecemos una vez con el tema. Vale, como ya lo dije directamente, simplemente lo han anunciado, hemos tenido como por así decirlo un trailer que nos va mostrando varias escenillas, supuestamente es gameplay, o es parte de los videojuegos, o son cinemáticas que podemos llegar a ver, y finalmente se ve medianamente bien. Bien, no hay que dejar que esto es básicamente un shooter en tercera persona, básicamente como ya lo hemos dicho, es un shooter, lo que estamos viendo también es una alfa, lo que se puede llegar a entender de este propio videojuego se puede llegar a sobrever en este mismo hecho. Antes de meternos de ello en todo lo que se puede llegar a ver, fielmente creo que puede llegar a ser como una evolución perfecta de la fórmula de los aliens, de los xenomorfos, como sea. Porque hemos tenido primero Alien Isolation, que es básicamente una adaptación fiel y digna del primer película de Alien, que habla de Alien en el octavo pasajero, que es básicamente eso, tener un terror completamente psicológico con una bestia que te puede matar en cualquier segundo, y no importa que coño hagas. Pero, este juego fielmente está super basado en la segunda película de Alien, y se nota totalmente porque sería una evolución perfecta en los juegos de Alien, y creo que hubo alguien por ahí quemándose el coco, decir, ¿cómo demonios sacamos un siguiente juego de Alien? Y aquí tenemos este, que supongo que será obviamente muchísimo más parecido y podemos ver, llegar a ver muchísimas cosas. Así que sin más, pasemos a ver directamente lo que se puede llegar a ver completamente en este hermoso trailer. Tipos de xenomorfos. Vale, creo que obviamente no es algo muy llamativo, ni tampoco es algo muy completamente visto, pero se pueden ver varios tipos de xenomorfos, obviamente pasan muchas veces por segundo, y muchos son difíciles de ver, pero vamos a tener como los típicos, los xenomorfos zánganos, que son los más normales, que son los que trabajan directamente para la reina, y son los que vemos normalmente en las películas, y son los que son más débiles. Pero aparentemente vamos a tener como pretorianos, que son los que básicamente son como la guardia de la reina, que son estos que tienen como una cresta super gigante y super bestia en todo el videojuego. Cosa que no sería tan raro tomando en cuenta que también, supuestamente, vamos a tener una reina. Y quien quita que a lo mejor terminen agregando más y más y más versiones de xenomorfos, para al fin y al cabo tener más versiones, y que pues con todo el tema de tener más versiones de un xenomorfo, podamos llegar a tener diferentes o nuevos xenomorfos. Quien quita que tengamos también un preto alien, ah, quien quita que podamos tener un predomorfo, un predomorfo, o sea, que lo quita. Otros enemigos. Bueno, esto lo podemos llegar a ver, que son como unas especies de sintesoides, que son las robots dentro del mundo de Alien, que son como robots, básicamente, que podemos llegar a ver en distintas variedades, y solamente vemos como la versión que todos conocemos, que son como los robots o los sintesoides, básicamente, que son de mantenimiento, que son los blancos, que son los encargados de erradicar o dañar, que muchas veces, como se puede llegar a ver en este propio videojuego, son como directamente armas o un equipo como militar especial que se dedica a erradicar. Obviamente, no se usan para ese tipo de misiones de exploración, como lo es lo que se hace con los xenomorfos, por un solo motivo, no sé, ni inteligencia humana, o no son lo suficientemente inteligentes como para poder encargarse contra un xenomorfo, o contra oleadas, no son igual de rapios que como una experiencia de combate normal. El modo de juego. Obviamente, se puede llegar a intuir el modo de juego, y es muy fácil de intuir. Por ahora, por ahora, como es un anuncio, es un alfa, no se sabe exactamente como puede llegar a ser, o como puede llegar a mosatener, se puede llegar a intuir que a lo mejor sea un modo oleadas, o que sea por capas, como ya se ha hecho muchas veces, como lo hemos tenido con el proyecto Resistence, voy a poner esto, el proyecto Resistence de Resident Evil, que es básicamente ir pasando por capas, y capas, y capas, y capas, y cada vez, y cada vez vas a tener más y más enemigos. Algo al estilo, modo mercenario también de Resident Evil, también podríamos tenerlo, pero, fiel y digno, puedo decir que fielmente puede llegar a ser una misión muy importante. O también, que esto es una que, lo vi por Twitter, no tengo Twitter, así que no me pongáis en ningún lado, lo vi por Twitter y directamente alguien decía que posiblemente puede ser incluso hasta un modo historia, porque puede llegar a haber incluso hasta un modo historia, en donde estemos recreando como una misión especial, última, en donde nos tengamos que enfrentar como la última misión y matar a la reina de alguien, como se hace justamente en uno de los videojuegos de los Colonial Marines, cosa que no sería raro tener en cuenta eso, porque a lo mejor este juego es más parecido, obviamente, a los Colonial Marines, que es básicamente el juego shooter de Xenomorfo por excelencia, aunque obviamente no es como este, no es directamente como lo vemos aquí en tercera persona, porque el otro es en primera, y hay muchas versiones, incluso hasta versiones originales, veo en los propios Xenomorfos, creo que fielmente podemos llegar a intuir muchas cosas de ese también. Habrá que ver que se saque, supuestamente, supuestamente, para este año va a salir 2021, pero habrá que esperar que al fin y al cabo den más información. Si dan más información, y veo que hay una buena, mediana capacidad de like, si ustedes están dando un buen apoyo, pues te lo decimos traeriendo más, así que, si os gusta este juego de Alien Ace Firemen, pues traeremos, hay Firemen, hay Fireteam, no traeremos más. Bueno, sin más, pasemos a despedir. Fielmente, creo que este juego puede llegar a traer mucha mierda, me va a gustar muchísimo lo que pueda llegar a traer este videojuego, porque, con que simplemente esté viendo como a un elen pretoriano, que lo vuelvo a repetir, son unos que tienen una cresta mayor, y son como la defensa principal, y basta, de los xenomorfos, que son como unos tanques, o básicamente son como tanques, que están diseñados para aguantar una gran cantidad de balas, es normal creer que, básicamente, al fin y al cabo, lleguemos a tener incluso más versiones. Yo, con tener el pretomorfo, soy feliz. Un pretomorfo y soy feliz. Un predalien y soy cochinamente feliz. Así que, sin más, no me siento que haga más contenido de... alien heteromorfos o lo que sea que me encuentre por en medios. Sin más, bye.